Que pedo mi queridísima gente color cochambre, el día de hoy me van a acompañar a un 3B mamoncito De esos que tienen puertas así, que se abren solitas, que son de ladrillito, ahorita se los voy a enseñar Así es, el día de hoy vamos a poder probar todas las chingaderas premium que tiene el 3B Las cuales no venden en mi rancho, pero en estos que están más fifís, si lo venden Yo sé, yo sé, la mayoría vienen a ver el chisme de que me corrieron desde 3B Pero se los voy a contar hasta el final, así que quédate a ver todo el pinche video por favor, gracias La verdad es que empezamos muy mal este video porque yo venía por los congelados, paletas y eso y no hay nada Pues yo tenía esperanzas de hacer un gran video aquí, pero no hay ni madres Vean los refrigeradores están todos vacíos, aquí no hay de plano absolutamente, no, no, si hay chicharos, no, no es que sea su madre Entonces lo único que me voy a poder llevar va a ser, pues creo que la rachera que está ahí Los nuggets y pues voy a buscar a ver si por ahí en los refrigeradores hay alguna otra cosa, porque pues no Ay que pendejo, mira abierta la otra puerta La verdad no entiendo si así está siempre o simplemente tuve mala suerte, pero fue lo único que encontré de congelados Llevamos nuggets, arrachera y esta cosa que es como... ¿Qué es esto? ¿Monutella? Esta madre cuesta, ay wey, 52 Y esta es la del Inut, ¿esta cuánto cuesta? 42 Crema de cacahuate, 39 Esta sí está más barata, eh Nos llevamos una de estas, ¿no? Esta Por petición de mi esposa también nos vamos a llevar esta que se llama Del Inut Ay no enfoca esta chingadera, ya, ya agarro Esta cuesta 42 baros Es igual una crema de cacao, vamos a ver qué tal está No pues sí, ya encontramos más cosillas que no encontramos normalmente en los 3Bs normales, en los más pobrecillos Estos champús, ¿o qué son estas madres? No, acondicionadores Hay, dice aceite extra virgen de no sé qué madre, A de coco Este es un aceite de oliva Hay papas, que déjenme decirles, están bien perras caras Estas cuestan 39, este es igual 39 Son de Chipotle, estas son naturales Unos chorritos de limón Todo esto, no ojalá lo hubiera visto en otro 3B Primero que nada vamos a llevarnos una de estas papitas Le cuestan 39 baros Se supone que nada más son deshidratadas Me imagino que no tienen tantas chingaderas, tanta cosa que te haga daño Como las normales 39 barillos Y yo creo que igual unos chorritos Estos chorritos de maíz con limón Se me hacen un poquillo caros, la verdad 30 baros Estos los encuentras en la calle en 10 pesitos Pero cámara, me lo llevo El café punta del cielo Este no me lo voy a llevar, la neta Pero aquí hay, por si quieren 119 cuesta esa madre Dicen que es muy bueno También hay leche orgánica, deslactosada y orgánica normal Qué pinche diferencia puede tener a la normal Me voy a llevar una ching, su madre Dice mi vieja que estos no los encuentre por allá por su rancho Según yo, sí hay, pero bueno, también me los voy a llevar Porque qué tal si no y al rato me arrepiento de haberme las llevado Ah, de estas nunca encuentro adobadas en ningún pinche lado Solamente hay de las moradas Dicen 9 baros Igual me las llevo No sé si me van a encantar estas cosas Pero va, me las llevo 49 rupias del bienestar Va para adentro Pues ya me corrieron Me dijeron que no puedo grabar aquí adentro Entonces todo lo que ya no pude grabar a detalle Este, no me lo voy a llevar Me voy a llevar nada más lo que ya pude grabar, ¿sale? Nos vemos en la casa Bye Pues valió verga banda Me corrieron a la chingada De hecho, en este 3B Alguna vez me habían invitado a grabar Nada más que pues yo la neta no tenía con queso Y dije, no, mejor después voy Entonces ya vine Y una de las encargadas me dijo ¿Sabes qué? Aquí no puedes grabar Y sí se puso bien altanera El chile Hoy se me voy a poner en modo diva Que chinga su manana, ¿cierto? Este, pues ya Lo que pude grabar lo grabé El chile también fue una gran decepción Porque no había de todo lo que yo quería Yo venía por los congelados Por el helado Las paletas Ese tipo de mamadas Pero no tienen nada La neta está bien perro vacío Y pues ni modo Lo que encontramos es lo que vamos a probar Nos vemos ahora sí Ahora sí en la casa Bye Ya estamos en la casa Y todo lo que viene aquí Es lo que vamos a probar Yo sé que la mayoría Si no es que todos Vienen por el chisme De que me corrieron del 3B Y sí, sí es cierto Y sí se los voy a contar Pero hasta el final Más que nada Para que no se haga tan tedioso Este video A los que les interese el chisme Pues se quedan hasta el final Y los que no Pues nada más ven la prueba Y ya se pueden ir Que la verdad no dudo Vamos a empezar por los frasquitos Lo que es la crema de avellana La crema de cacao Y la crema de cacahuate La que en lo personal Me llama más la atención Es esta chingadera Que es dulza crema de cacahuate Viene con 300 gramos Viene con dos sellos Y el precio por acá Va a estar apareciendo Viene con un sello Para que no se la vayan Ya venía medio abierto el sello Pero bueno Para que no se la vayan a probar Antes de Vamos a ver que tal está Mira está como dos horas Y nos vamos a pasar Muestra madre Está rica La de chile me gustó más La de ¿Cómo chingado se llama? La de Waldo's La de Waldo's está más rica Y cuesta como 30 pesos Esta creo que igual Cuesta como 30 varillos Pero La de Waldo's me gusta más Pero esta no está mal Vamos con la dulza Esta según yo Si es marca propia del 3B Igual viene con su sellito Chin que su madre Es papel esta cosa A ver Hasta se quedó la mitad de ahí Ahora vamos a probarla Está bien pinche dulce Muy Muy dulce Le hace honor al nombre Y está como aguada Así como que Luego luego se deshace así Pero en chingiza No sé No sé si me gustó O no me gustó Le voy a dar otra probadita Pero Según yo no me gustó tanto Me siento como el chocolate De Nusita O sea En Nusita es joya Pero porque cuesta bien barato Esta madre me costó 50 y tantos Yo creo que si le doy un 5 4 Porque estuvo bien cara Vamos con la de Linut Que esta no es de avellanas Esta es crema de cacao Con avellanas Igual trae su sellito Es casi el mismo sello que ese Ah no Si esta sí está más Sí Esta más bonito Esta trae como pegamento Todavía Chinga Jeje Problemas técnicos Es que mi foquito ese Que pongo ahí adelante Para que me vea un poquito menos peor Está vayando un poquito Está como haciendo un falso contacto Ya saben Instalaciones de tercer mundo Y se llevo la verdad Aquí está miren Y miren es como Que se fue de lado No sé si la transportaron así A costadita Y se quedó así No sé si se vea la neta Pero está como chueca O no sé si le falta Ajá Parece como si le faltara Pero no es porque está chueca Vamos a probarla Está súper durita O sea si está mucho Mucho más consistente Que esta chingadera Y sabe mucho mejor Y la neta Esta está muy buena Esta está chida Y costó más barata Costó 42 Creo Esta sí le doy su Malecito Me gustó Me gustó Está sabrosa Ahora vamos con las papitas Estas no son tan difíciles De encontrar en las Masterchips Pero estas las adobadas Es bien complicado No sé en sus zonas Pero en mi zona Nunca hay O hay saladas O las moradas Creo que son fuego Pero estas nunca hay Entonces aproveché para traérmelas Estas otras Que creo que también son adobadas Ah no Estas son sabor chipotle Estas dicen que son de la marca Gemma Son papas deshidratadas Con chile chipotle Y son hojuelas de harina de papa O sea no son papa tal cual Son hojuelas hechas de papa Como las Pringles Me imagino O no sé Ahora vemos qué pedo Y tenemos también estas Que se llaman Masterchips Vienen con tres sellotes Contienen 75 gramos Y dice que son Totopos de maíz mixtamalizados Sabor salsa verde Vamos a ver qué pedo Ah también tenemos este Estos son churritos Como los de ajonjolí No sé si es de ajonjolí No son de maíz Con sal y limón Estos son los típicos Que venden así En donde venden papas Pero estuvieron mucho más caros La verdad es que salieron cariñosos Vamos a ver qué tal están Vamos a probar los cuatro Vamos a probar primero estos Porque no son tan raros No creo que me sorprendan O me decepcionen tanto Bueno desde el precio Me decepcioné un poquillo Pero no creo que sea algo Tan diferente a lo que ya he probado Ah ya entendí el precio Es que son veganos Bueno eso dice aquí Pues sí muy pinche vegano Y saludable y lo que quieras Pero deliciosos no son O sea Están muy malillos Es como lo que te comprarías En la esquina En las papas No tienen ni más ni menos sabor Solo están un poquito más salados Pero Por treinta y tantos Que me costó esta madre Yo si les doy un Tres En sabor Digo en sabor Y precio Porque ya con todo lo saludable Y la chingada Eso a mi me vale madre Me nota Entonces No me encantaron Un tres Un tres se llevan estas cosas Los siguientes en la lista Son los nachos Recientemente probé unos Que se llamaban nachitos Que también eran del 3B Que estaban bien perrones Y costaron diez baros Estos costaron creo que Diecinueve Si no me equivoco Estos son de Master Chips Si huele una salsa A ver Así es como se ven Un ocho Un ocho se llevan estas cosas Ahora les toca Las Master Chips Ajá Master Chips Estas son adobadas Ya he probado las fuego Y las saladas Las saladas se me hicieron Muy saladas Y las fuego Muy picosas Pero estas están muy perronas Vamos a ver Que tal están estas Ya estoy sintiendo Las agruras Tres sellos Y contienen 95 gramos Estas tocaron creo que Ay por aquí va a aparecer El precio Ay chile ya me estoy haciendo olas Pues si pican eh De que pican Pican no así mucho Pero si pican Yo soy consumidor Desde la cuna De las sabretas adobadas Y estas saben A pura jitomate No pican O sea es casi nada Lo que pican Y estas si O sea si te enchilan un poquillo Y si saben como a chilito No saben solamente a jitomate No saben dulces vaya Para nada saben dulces Si saben a jitomate Chiloso Amargoso Están buenas eh A esas si les doy su nuevecito Pegándole a diez Por lo baratas que están Están muy baratas Traen un chingo Y están buenas Aparte de chucherías También compré proteína Compré arrachera de res Si es de res Marinada Y compré nuggets Estas cosas no las venden Por aquí por mi rancho La verdad es rarísimo Encontrarlas Y ya mi esposa ya me cocinó Algunas para que las pueda probar Están aquí en el platito Y vamos a probar Primero la arrachera Esta la verdad Desde que la estaba cocinando Olía bien cabrón Si huele así como dulcecito No se no se huele Huele perrón la verdad Vamos a ver que tal está Está bien perra suavecita Pero super suavecita Se deshace en la boca Muy 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 bueno Ah ni les dije nada de El empaque Viene con dos sellos Contiene 500 gramos Y de ahí por esto Chiletritas así chiquititas Como para que no veas Lo que te estás tragando En la esquina dice Marca diablo Y la meta la meta Está deliciosa A mi si me encantó Está suavecita El saborcito está rico No está muy salada Porque la de cerdo Si está un poquito pasada de sal Esta no está muy salada Está muy buena Yo si le doy un 10 Las siguientes participantes Van a ser las nuggets Campo grill Dice que están hechas con Pechuga de pollo Vienen con dos sellos Y dice que tiene 23 o 24 piezas Que huevos de decir Pues chance 23 Chance 24 Pero vamos a ver que tal sabe O sabe a nugget O sea También no sé que esperaba Sabe bien pero Un nugget cualquiera X O sea No le encuentro lo impresionante Me lo habían recomendado mucho también Y no Está rico Pero inclusive por dentro Ahorita me salió como un cachito Como de pellejo Eso me caja de los nuggets Pero No se ve mal Está económico Le doy un 7 Me acabo de dar cuenta De que terminé la sección de popas Y estas cosas nunca las probé Inclusive están estorrando aquí Y no las vi En fin Derechito a la carne Ahora sí Vamos a probarlas Sí También son veganas Ah cabrón Sí Sí Tenía razón mi esposa Son como Como chicharrín de papa No sé si alguna vez la han comido Que no son papas Pero tampoco son chicharrín tal cual Es como Un chicharrín hecho de papa Yo siento que van a estar Como muy insipidonas Pero Puede que me calle en el hocico Vamos a intentarlo Ok Claramente este producto No es para mí Es un producto Que no sabe a nada El chicharrín sabe tal cual Si has probado alguna vez El chicharrín hecho de pasta de papa Sabe tal cual a eso Solo que están un poco más delgaditos No están tan crujientes Eh No La neta no me gustaron Costaron un chingo Costaron creo que casi 50 barros O 40 barros No me acuerdo Y No la neta no Yo creo que si eres vegano Y no puedes comer papas Que no sé por qué se hacen eso Bueno yo me imagino por qué no Pero No no La neta yo creo que solamente Así te saben bien Pero Probándote unas papas Y luego probándote esta madre Esto te sabe a vasca Un dos Porque están caras Y Pues no saben asquerosas Pero Pues ricas tampoco saben Llegamos a la recta final Ya solamente nos quedan dos productos Esto se vio mal Dos productos La leche orgánica Que costó 30 y tantos barros Y las galletas Igual veganas Que igual costaron 40 de cacho Iba a sacar el poderosísimo vaso de veladora Pero esto costó 30 y tantos pinches pesos Así que merece algo de su categoría Esto costó como 50 Costó más que tú Apenas me estoy acordando Que yo no puedo tomar leche entera Porque Pues ya estoy viejo Ya tengo mis añitos Y Me afecta la lactosa Ya me da chorrillo Entonces Pues nada más unos cuantos traguitos Porque si no me muero Dice leche orgánica entera Ultra pasteurizada Y contiene un litrote Se llama Bobé No Bobé Bobé Es que la leche entera Tiene un sabor como muy fuerte Como muy Pues si Es dentro hasta como cremosita Y esta no O sea Se siente como una No se ni como explicarles Como una leche Intermedia Que no termina siendo leche Completamente Una nutri leche Una tamariz Yo le doy un 6 Lo dejamos en 6 Porque si estoy bien perro Ahora vamos con estas Que dicen ser galletas veganas Con arándanos Dice que son galletas de trigo Con arándano Elaborada a base de semillas Endulzado con miel de agave Viene con 170 gramos Y es de la marca igual Yema Traen su sellito Muy pedoro La verdad es diores Ayer le rompí su madre Este Bueno El sello si sirve Porque si te lo llegan a abrir Se va con todo y papel Y vienen en paquetitos así Ah se parecen a las que daban En el div Este Chal Esa referencia si es bien pobre Híjole Esto no me va a gustar Para nada Estoy segurísimo Pues hasta eso es tan buena Yo pensé que iban a saber a caca Pero No me gustan el caso Digo Para lo que cuestan Mínimo Espera si estén ricas Pero Me agradaron bien En el total 2, 4, 6, 8, 10 12 galletas 9, 5 Porque no están así Impresionantes Pero están bien Están ricas Y pues ya acabamos Yo pensé que iba a tardar muchísimo más Porque si me gasté una feria Dije no Son un chingo de cosas Pero no Es que la mayoría Si fue bastante carito Me gasté como 600 650 Más o menos Y así el chile El mejor producto de la noche Fue la rachera De hecho me la sigo comiendo Acá tengo unos cachitos Porque está bien buena Y el peor de todos Yo creo que fue Esta madre Porque están caras Y no No están buenas Y si Me corrieron de un 3B Tarde o temprano Tenía que pasar Desde que les empecé a aumentar Su madre Ya lo esperaba En cualquier momento Y la neta También soy consciente De que pues en mis reseñas No siempre hablo bien del 3B Entonces dije Pues cháense En algún momento Me van a decir Sabes que es tuya Llegale O ya voy a llegar Y ver mi cara Y tengo marcada De prohibido el paso Entonces si Yo ya me lo esperaba Pero no de esa tienda En particular Porque les platico Yo hace como un año Cuando recién empezaba A mi me habían invitado A grabar a esa tienda Tengo entendido Que la acababan de abrir O algo por el estilo No se muy bien La verdad no me acuerdo Pero en ese tiempo Yo no tenía con que eso La neta Porque pues apenas andaba yo Ahí al día Y compraba cositas Que de 10 pesos Que de 5 pesos Para ir haciendo mis videos Porque en ese tiempo Yo no grababa nada Hacer videos Lo hacía por amor al arte Pero ahorita andaba Buscando productos Más como premium Así como más caros El helado Las paletas Cosas que ustedes me piden Pero que por aquí no venden Y me acordé de esa tienda Dije Ah si es cierto A ese tema me habían invitado Y me dijeron Ellos me habían dicho En esta tienda vendemos cosas Que en otras tiendas no venden Dije Ah pues vámonos para allá Yo lo primero que hago Es llegar a grabar las fachadas Yo le dije a mi esposa Tú métete Y yo voy a grabar Mientras acá afuera Pues no sé La fachada Yo seguí grabando Pero es de eso pues muy No sé Sigilosamente Para que Pues no alcanzar una molestia Ni nada Hasta si pudieron ver en el video Estoy así como más calladito Y más tranquilito Porque yo sé que igual Es incómodo que un pendejo llegue Y que me hagan Pues no la neta no Entonces Yo le bajo mucho de huevos Cuando estoy en la tienda la verdad Ya había grabado todo esto De hecho ya estaba grabando Otras cositas que quería comprar Pero pues ya no me dieron chance Cuando llegaron por detrás Y me dijeron Disculpa No puedes grabar aquí Y la neta nunca me habían dicho Que no podía grabar en un 3B Si me habían dicho así como De no grabes a los cajeros O no grabes si está sucio O algo así Pero así tal cual No puedes grabar Dije Pero por qué O sea Mi pregunta fue Fue genuina ¿Por qué no puedo grabar? Y me dice ella Porque está prohibido Y le digo Es que he grabado en muchos 3B Y nunca he tenido bronca Digo No estoy peleando Me dijo Pues aquí no se puede Y yo Ah ok Le dije Pero me podrías dar las razones O por qué me estás diciendo que no Me dice Pues mi encargado dijo que no Digo o sea Si yo entiendo Tu encargado te dijo que no Pero por qué no puedo grabar O sea Me podrías dar una razón Y por qué no puedo grabar Pues porque mi encargado dijo O sea La verdad se puso medio altanera Aquí medio Medio no sé Como prepotente ¿no? Y la neta Yo no soy de pelear Yo no soy así como de discutir Ni nada Y dije Ok está bien Ok entonces te puedes retirar O sea no nada más es un Deja de grabar Es un Llega la nave Y me puse a grabar afuera Lo que pues también ya vieron De que me corrieron Y desde adentro Así como que me estaban viendo feo Dije ¿Sabes qué? Vámonos ya 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 Ahí que quede Y como les digo Tanto temprano no iba a pasar Si no era en ese 3B Vamos a batallar un poquito En entrar de nuevo a esa sucursal Gracias a los que vieron el video completo Y a los que se quedaron a ver el chisme No fue el gran chisme Pero yo sé que eso Vinieron pinche bola de chismosos Les mando un abrazote Un besito donde no les pega el sol Y hasta la próxima Que chingas un padre Les ve